Don Roberto, ¿cómo está? Bien, todo. Cuéntenos acá, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicado a este negocio? 30 años aproximados. 30 años aproximadamente. ¿Y cómo ha sido todo este tiempo? Porque ahora hay mayor fiscalización a raíz de la contaminación, justamente. Sí, tratamos nosotros siempre, todos los años, de tener leña seca durante todo el año. Claro que hay que invertir mucho dinero, mucho capital, para estar con el capital parado de un año para otro. Pues la única forma de poder tener leña seca. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay un palo que esté húmedo ni nada. Y somos uno de los pocos, entiendo que estamos quedando con leña seca. Tenemos leña ahí en proceso de secado también, que ya se va a quedar para los otros años. Y lo que hablábamos con el señor alcalde también era que ojalá hubiera una mayor fiscalización de las camionetas que andan vendiendo leña en las tardes, porque esos venden y nadie los fiscaliza. Y alguien me acaba de decir que probablemente van a tratar de, con carabineros, tratar de fiscalizar, porque ellos venden pura leña húmeda, es más barata que nosotros, lógico, pero es pura leña húmeda lo que tienen. Oiga, ¿y aquí nos puede mostrar? Porque aquí vemos que tienen por saco, ahí va a pasar nuestro colega. ¿Cuánto está el saco? A 3.500, el saco rojo, el saco blanco que es un poco más grande, a 3.800. ¿Y esto debería ser aquí, si nosotros vamos y tomamos uno, no deberíamos tener problemas? No, está todo seco. Sí, de hecho al levantarla se siente inmediatamente que es mucho más práctico para tomarla. Sí, eso es la idea, para que la gente también lo pueda entender, porque un saco que tuviese palo húmedo no lo podría levantar con esa facilidad. Yo que soy mujer me lo puedo hacer. Eso es lo importante. Y usted también tiene leña en secado, me decía, que esa no se vende. Esa no se vende, hasta el otro año ya quedó eso, se va trozando, se va picando y se va guardando para el otro año. Yo fuera de aquí, de esta bodega, yo pertenezco a una cooperativa de leñeros que se llama Reda. Y allá también tenemos leña que estamos todos los días prácticamente renovando el estoque aquí porque allá se va procesando también y allá tenemos secadores incluso en la cooperativa. Así que, pero esa leña como le dijo. ¿A cuánto está? Porque hay gente que siempre nos pregunta, ¿a cuánto está más o menos el metro de leña pero seca que cumple con toda la normativa que se necesita? Mire, donde, por ejemplo, la cooperativa de nosotros tiene leña seca, tenía, porque también se acabó. Se acabó, no queda leña. Y se llegó a vender hasta 45.000 pesos, pero son las medidas exactas porque muchas veces que usted compra leña a un camión no le dan la medida exacta, pero allá es justo, justo la medida y leña seca. Y llegó a venderse a 45.000, 46.000 pesos el metro cubino. ¿Más cara que el año pasado? Claro, más cara, pero es que es leña seca y certificada. Tanto, si lo quieren medir porque hay mucha gente que compra leña, compran 10 metros y resulta que después van a medir y hay 8 metros nomás. Y allá en la cooperativa, como le digo, se vende lo que es, lo que se está comprando es el metro exacto. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Dónde queda la cooperativa? Camino a la Bananza, kilómetro 8. Kilómetro 8, ahí se pueden contactar obviamente para poder... ¿Ya no queda leña eso, sí? Queda poquito. Queda poquito. Una leña por saco nomás, por metro ya no queda nada en este momento. Por saco hasta 3.000 y 3.500 dependiendo del tamaño. ¿Y dónde está ubicado usted aquí para que la gente ve...? En Agua del Buta, 2904, esquina 7 Norte. Aquí está súper fácil llegar. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, don Roberto. ¿No iban a mostrar cómo funcionaba el proceso? Sí, hola, ¿podemos hacerlo ahí con un...? Mira, aquí va a venir la persona, nos van a mostrar. Estamos esperando para conversar con el alcalde. ¿Cómo se llama la maquinita? Este es un siluí higrómetro que mide la humedad de la leña, ¿ya? ¿Entonces se entierra ahí el...? Claro, este equipo, a diferencia de los que usan la mayoría de las leñerías, este tiene una púa que es más larga. Por lo tanto, el ingreso de la púa es hasta más al centro del palo, para no tomar la humedad superficial. Sí, perfecto. Normalmente lo uso de... ¿Y ahí cómo funciona? Ahí nos muestra ahí... Tiene un martillo, ¿no es cierto? Con el cual se pone en el palo siempre, a lo largo del palo, no atravesado para que pueda medir. Se clava, se encierra la púa. Y ahí nos va a mostrar el porcentaje, ¿cierto? Se toma la medición. En este caso, está con un 29,8% de humedad. La ordenanza municipal de comercio de leña, habla de que el promedio de la leña tiene que no superar el 25%. ¿Entre todos los palos que te saco? Claro, dependiendo de la cantidad de leña que tengan, se hacen 10 medidas aleatorias. Y de las 10 medidas, el promedio no puede pasar del 25%. Pueden haber algunos que quizás les falte un poquito, pero tampoco es tanta la diferencia. No está tanto y hay otros que están mucho más secos, pero se toma en base a un porcentaje. Muchas gracias. Aquí está el alcalde. Vamos a conversar con el alcalde Roberto Neira. Alcalde, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, importante realizar este tipo de fiscalizaciones, alcalde, pensando en que lamentablemente, y es cosa de darse una vuelta a la tarde por Temuco, el aire está irrespirable y hay que contar justamente con leña seca para el hogar. Sí, bueno, nosotros hemos iniciado junto al Departamento de Medio Ambiente y a su nuevo director, Gustavo Fuente, y a nuestro asesor en materia de biomasa y arbolado urbano, visita a las pequeñas empresas que venden leña seca para primero fiscalizar, conocer el procedimiento y también hacer un llamado a la ciudadanía a comprar leña seca. Episodios de emergencia, a pesar de que han sido menores en este último tiempo, nosotros hemos tenido ocho periodos de emergencia y trece de pre-emergencia este año, pero no podemos bajar la guardia porque uno de los puntos más importantes, entendiendo que la leña tiene un factor social, porque muchas personas no tienen otra forma de calefaccionarse, y aquí es donde el Estado tiene que asumir un rol mucho más activo. Nosotros somos una zona de sacrificio, en Temuco, en las casas y muchas comunas, que tenemos que usar la leña como medio de calefacción porque personas no tienen otra forma de hacerlo. Entonces, estamos buscando medidas a mediano plazo, hemos tomado contacto con autoridades, con empresas y con expertos en biomasa, porque uno de los puntos que a nosotros nos interesaría, teniendo el terreno ya inclusive identificado, que podríamos instalar un secador de leña, que tiene un costo aproximadamente de 300 o 350 millones. Los expertos nos van a indicar los aspectos técnicos, pero ya tenemos entendido que sería una muy buena propuesta y una muy buena política. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, la oferta no es mucha. Y ahí es donde se genera el aumento en los precios y la gente termina comprando leña húmeda. Alcalde, una de las denuncias que justamente hacía Don Roberto, que es el dueño de esta leñería, justamente tiene que ver con las personas que están vendiendo leña en las tardes, leña húmeda, a menor precio obviamente, pero que acusan, hay poca fiscalización. ¿Cómo se va a trabajar ese aspecto desde el municipio? Mira, efectivamente nosotros tenemos dos fiscalizadores, solamente dos fiscalizadores, y más encima para ese tema de fiscalización que es específica para detener un vehículo, nosotros no tenemos esas atribuciones, las tiene solamente Carabineros, entonces tenemos que hacerlas coordinadas con Carabineros de Chile, y teniendo todas estas problemáticas nos genera un poco de poca fiscalización. Pero queremos nosotros reforzar ese tema, pero también nos vamos a conversar con Carabineros de Chile, porque este tema de la contaminación es un problema gravísimo, es un problema que afecta la salud de los temuquenses, es un problema que son unas zonas de sacrificio, y creemos que el Estado ha estado en gran parte ausente, tenemos pocos recambios de factores, no está cumplida la meta del Ministerio de Medio Ambiente, está un poco mejor la meta en la aislación térmica, pero igualmente faltan más recursos, y aquí les he llamado a este gobierno y al que viene, es que tienen que entender que las ciudades necesitan el apoyo del Estado en esta materia, no nos corresponde solamente a los municipios, nosotros hacemos un esfuerzo con nuestro presupuesto, pero es el Estado que tiene que invertir. Y nosotros, en pos del recambio y también de la diversificación de la matriz energética, estamos viendo también un esfuerzo de un piloto con paletes solares para usar la ley de generación distribuida, y permitir que ese 40% de ahorro que permite la ley, que quedó bastante mal, pero ahí vamos a hablar con los parlamentarios, para ver que se pueda ahorrar plata. Pero si nosotros pudiésemos cambiar esa ley, y ese ahorro que dara la empresa distribuidora, y les permitiera a la familia usarlo, cuando en los temas, en las épocas de invierno, y poder calefaccionarse eléctricamente sin tener mayor gasto, porque el ahorro que tiene por la ley de generación distribuida lo permitiese, tendríamos un avance muy importante en esta materia. Así que también hacemos un llamado al Ceremi Energía, y sobre todo al Ministro de Energía, a ver cambio en esta ley. Pero bueno, estamos trabajando en esto, nos ocupa, profundamente nos ocupa, el tema de la contaminación atmosférica, vamos a trabajar en esta materia, también de hacerle entender al Estado, que tienen que ayudar en este esfuerzo. Y también quiero felicitar al dueño de esta pequeña empresa familiar, que hemos encontrado toda la normativa en regla, y él tiene separado completamente la leña que se está secando, por tanto, esa leña no está a la venta. Y eso es muy importante, porque quienes venden y están autorizados, tienen que cumplir la normativa, y en este caso aquí estamos contentos, porque nos vamos con la normativa cumplida.